Empresarios piden la revisión del modelo de gestión del IDAM por problemas de acceso al agua potable que generó cierres de vías desde la semana pasada. La crisis de acceso al agua potable que sufre la población en distintos puntos a nivel nacional terminó con la paciencia de moradores en Panamá Oeste, quienes este fin de semana cerraron la autopista a Rayján La Chorrera. La manifestación, que se extendió por más de 10 horas, logró que el IDAM suspendiera el programa de sectorización, el cual cierra temporalmente el acceso al agua a algunas comunidades para dárselo a otras que no tienen. Esta paralización generó la reacción del sector empresarial. El modelo de gestión del IDAM necesita de una revisión. Necesitamos buscar mecanismos para que pueda gestionar sus propios recursos, para que pueda también garantizar el suministro. Tenemos que tener la responsabilidad de pagar el consumo de nuestra factura y para ello pues tenemos que empezar a hablar del modelo de gestión del IDAM. Más allá del efecto económico, a los empresarios les preocupa el efecto reputacional que da al país estas situaciones. Estas cosas tienen que preverse, tenemos que dar respuesta oportuna y no esperar a que una comunidad cansada de no tener agua pues tenga que cerrar una calle para hacerse escuchar. Además, criticaron que se entreguen nuevos proyectos habitacionales sin garantía de que tendrán servicios básicos. Ahí está el tema de las autoridades locales. El plan de ordenamiento que tienen las autoridades locales debe garantizar eso para las personas. Si no hay la capacidad para el suministro de los servicios básicos, un proyecto no debió haber sido aprobado. Esta manifestación y cierre por el agua potable paralizó a miles de panameños en la autopista Arreiján-La Chorrera. Ciara Morris, Eco News.